Ciertamente estamos en una noche especial. Y hoy ha sido un día especial. Esta mañana el teatro se llenó de arte y también de jóvenes estudiantes que en un acto solemne y también muy merecido permitió al Ministerio de Educación Pública expresar a la comunidad de cooperantes tanto naciones como organismos internacionales como empresas privadas el aprecio del Gobierno de la República por su contribución al desarrollo de esa marca nacional que es la educación. Y esta tarde tenemos la feliz ocasión de firmar esta ley que fue promovida en especial por la señora diputada doña Villa Molina, por la señora diputada doña Carmen Quesada y por el señor diputado Javier Cambronedo pero refrendada también por 40 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que convierte al Teatro Nacional en algo que siempre estuvo presente en el alma de los costarricenses en un símbolo nacional. Porque lo ha sido desde el momento mismo en que en 1890 el Gobierno Nacional se lo imaginó se lo imaginó como lo tenemos hoy 120 años después. Y creo oportuno especialmente siendo historiador pensar unos breves unos breves momentos en lo que se ha significado para la sociedad costarricense y particularmente lo que significó para ella en el siglo XIX contar con los espacios culturales que hicieron posible que llegáramos hasta donde hemos llegado y que se convierten en una suerte de plataforma luminosa que nos permitirá avanzar más lejos y más alto en el porvenir de la Nación. Recordaba esta mañana que 10 años antes de ser República ya en San José había una escuela de niñas una demostración clara de la vocación de nuestro pueblo por la educación claramente una escuela de niñas con un currículo muy diferente al que tendrían hoy esas escuelas que si existieran que no existen afortunadamente porque todas son mixtas pero que demostraba ya en nuestros jefes de Estado que no éramos república todavía uno hacendrado amor por el conocimiento y viene después la primera república en 1848 de la mano de don José María Castro Madriz acompañado como yo por una extraordinaria mujer doña Pacífica Fernández y dice la leyenda popular que fue ella la que con un aire de inspiración miró en la bandera francesa la que sería la inspiración para la nuestra este pabellón hermoso que nos ha acompañado desde entonces en todos nuestros avatares momentos de gran alegría y en momentos de gran tristeza siempre ha estado presente el pabellón que nos cobija a todas y todos como el mismo cielo de la patria y en ese momento en ese cruce de caminos que colocó a Costa Rica en el centro del debate internacional y de la geopolítica que nos hizo padecer una guerra atroz pero gloriosa la campaña nacional que hizo posible que Costa Rica alcanzara su segunda independencia la primera la política de 1821 con España y la segunda igualmente importante de los poderes de la tierra que al menos uno de ellos pretendía esclavizarnos obtuvimos en ese cruce de caminos decía una posibilidad adicional de mostrar la hondura de nuestros principios y de nuestros valores que hoy todavía defendemos como lo hicimos emitiendo nuestro voto en las últimas elecciones nacionales porque en ellas no hubo perdedores ni ganadores sino una patria que sale más fortalecida con incitaciones más fuertes y con perspectivas que gracias a ese voto emitido por mujeres y hombres de partidos distintos le permiten afianzarse a la democracia nacional y avanzar con paso firme por un mundo en donde por supuesto los desafíos no son pequeños eso también ocurrió después de la campaña nacional y terminada la guerra y ganadora la patria y recuperada la sociedad del cólera morbus que la arrasó entramos en otro momento también importante en donde una vez más entonces sí nuestros presidentes de entonces recogiendo la visión importante de Braulio Carrillo cuando hizo del café nuestra puerta de entrada al sistema internacional decidieron constituir el Estado Nacional de nueva forma no que no existiera antes porque Estado hubo desde muchas décadas antes de finales del siglo XIX pero sí articularon en torno al café y a la oligarquía cafetalera que controló el procesamiento de nuestro grano de oro la posibilidad de contar con un Estado que al igual que muchos otros que surgieron en América Latina se amacizaron sobre los principios liberales los principios de la modernidad que hasta hoy se defienden en nuestra constitución política era aquella una sociedad con muchas exclusiones sin duda una en donde se ponía creo a prueba el mito de la igualdad del igualitico costarricense porque nunca lo fuimos ni entonces ni hoy habiendo habiendo hondas divisiones en nuestra sociedad pero una que tuvo la extraordinaria capacidad de ver más allá de su propio tiempo y entender que aquella economía y que aquellos pueblos repartidos en un valle central todavía lleno de bosques con pocos caminos tenía la posibilidad de engarzarse en el mundo y recibir del mundo muchos de sus principales gozos yo no envidio los gozos de Europa ciertamente y ustedes tampoco pero que hermosos gozos tenía y él los aquí y sin embargo logramos tejer nunca mejor dicho un país en donde esa inspiración foránea fue concretada gracias a las manos callosas de nuestros artesanos que aún sin zapatos y aún con hijos que tenían las pancitas llenas de lombrices fueron capaces de construir esta maravilla con el talento propio de los costarricenses y que sociedad aquella también extraordinaria que a pesar de tanta necesidad logró mirar tan alto imaginemos lo que era el teatro nacional en el San José de finales del siglo 19 un pueblón con una joya en la mitad de su capital y sin embargo no hubo mezquindad ni nadie preguntó por qué se dilapidaban como lo habrían hecho algunos hoy los recursos de Costa Rica en un teatro que no se necesitaba como si se necesitaban los caminos y el agua que lucidez hubo en los gobiernos de entonces y que talante extraordinario en todos ellos que entendieron que esta obra iba a ser una piedra angular de nuestra cultura nacional y que el costo de ella sufragada con impuestos si impuestos los malhadados impuestos de nuestra época actual sufragada con impuestos al café primero y a las importaciones después serían eventualmente un símbolo de esa patria grande que es mucho más grande en espíritu y es mucho más grande en valores de lo que esta magnífica pieza arquitectónica cuesta y por eso pasados las décadas convertida la república en un nuevo crisol de solidaridad con las reformas magníficas de los años 20 y posteriormente con la reforma social de los años 40 tras otra guerra esta vez entre hermanas y entre hermanos que nos dividió tanto llegamos hasta otro momento que algunos llaman segunda república con críticas de otros pero en donde gracias a esa convulsión interior a esa crisis telúrica que nos despansurró como familia nacional enfrentando hermanos contra hermanos y a padres contra hijos fue la patria capaz de parir en ella las instituciones democráticas de las que hoy gozamos por eso es que tenemos que ser tan celosos resguardando esas instituciones por eso es que debemos seguir evitando la guerra para que no tiroten las ventanas de este teatro pero más ahora que entendemos mejor que entonces que esta patria tiene sus mejores días todavía por venir y después de tanta división como la que se produjo en las elecciones nacionales gracias por recordarnos la necesidad de la unión que es una unión que no tiene por qué eliminar las diferencias en el pensamiento no es una unión que tiene que disimular las diferencias entre las clases sociales que todavía estamos enfrentando y que debemos resolver no tiene que ser una unión que haga desaparecer la esencia del gobierno democrático que es la concertación y la lógica de la armonía social no es una unidad que precisamente basada en esas diferencias debe ser capaz de afirmar como firme está el pabellón esta noche en su asta lo esencial de Costa Rica y lo esencial de Costa Rica es su paz hoy hoy los niños y las niñas de las escuelas en un acto extraordinariamente importante se preguntaban que es más importante si la meta o el camino una pregunta verdaderamente profunda para jóvenes estudiantes de primera y segunda enseñanza y la conclusión a la que llegaron es que ambas formaban parte de una misma unidad no se puede llegar a la meta sin el camino pero un camino sin meta nos lleva a la confusión y al caos creo que Costa Rica ha sido capaz de entender que el camino y la meta son un mismo proceso y que en ese proceso todas y todos debemos caber unas y otras sin diferencias porque somos hijos de una misma patria y estamos cubiertos como lo señalaba a propósito del pabellón nacional por un mismo cielo y en ese sentido para terminar quisiera compartir con ustedes lo que señalé esta mañana a propósito del camino y de la meta y fue compartir con la audiencia juvenil que nos acompañaba una anécdota que se atribuye a Mohandas Karamanchad Gandhi el gran maestro de la paz universal quien en un ashram de esos lugares esos espacios magníficos en que la India ha hecho florecer tanta sabiduría fue preguntado por un miembro de la audiencia con la que hablaba sobre precisamente esa cuestión tan filosóficamente relevante le preguntaron Bapu padre Bapu que es más importante la paz o el camino hacia la paz y la respuesta de Gandhi fue que es más importante la paz es el camino y creo que esa revelación en la lúcidamente de Gandhi es la que han tenido nuestros antecesores gobiernos que han venido desde el conservadurismo hasta el liberalismo desde el socialismo hasta la socialdemocracia pero unos y otros entendiendo que Costa Rica tiene que mirarse en esa perspectiva amplia y generosa no hay caminos a la paz amigas y amigos la paz es el camino muchas gracias aplausos 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 aplausos